Primera regla, ser negocios. No hay amigos ni enemigos. Solo hay socios comerciales y competidores comerciales. ¿Estás haciendo esto por tu familia? ¿Estás haciendo esto por tu familia? ¿Dónde está tu familia ahora? ¡Se fueron! ¡Estamos chingados cabrón! ¡Tuyo! No te estoy juzgando. Sé que tomamos decisiones difíciles en la vida. Vida o muerte y así sucesivamente. ¿Sabes que es más difícil que tener dos opciones? ¡Es no tener ninguno! ¡Toma mi consejo! ¡Empezar una nueva vida!